La matrescencia, Dana Rafael, que era una antropóloga en los años 70, ella acuña este término, matrescencia, para referirse a lo que les pasa a las madres. Vale. Como antropóloga, pues a nivel social, es como esto que les pasa a las madres, que parece ser todo el rato lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos un poco al principio. Muchos puntos comunes, sí. Esto, que es como... Pongámosle un nombre, ¿no? Esto se llama matrescencia. Ella eligió este término, según cuenta en sus libros, porque se parece mucho a la adolescencia, ¿no? Entonces, pues matrescencia. Pues cambios hormonales y cambios de personalidad. Sí, pero ella lo decía, ella era antropóloga. Entonces, era como, bueno, pongámosle este nombre, matrescencia. Vale. No sé si te lo digo mal, pero no sé si fue 2019 o por ahí, el equipo de neurocientíficas, dirigido por Susana Carmona, que es una psicóloga catalana especializada en investigación, empiezan a estudiar qué pasa en el cerebro de las madres. O sea, se dan cuenta que nadie ha puto estudiado lo que pasa en el cerebro de las madres. Entonces, se ponen a estudiarlo y demuestran que el cerebro cambia radicalmente cuando una se queda embarazada, ¿no? Empieza un proceso de cambio que, pues, culmina, ¿no? Con el parto y posterior postparto. Estos cambios en el cerebro provocan una nueva identidad, tal cual, ¿no? O sea, igual que en la adolescencia tú mutas y eres otro ser, ¿no? Pasas de niña a mujer, pues en la matrescencia pasas de mujer no madre a mujer madre, ¿no? Y literal, eres otra persona. Esto que se dice de, ay, es que no ha vuelto a ser la misma. No, ni va a volver, ¿no? Porque hay literalmente algunos cambios en su cerebro que lo que están haciendo es provocar esta conducta materna, ¿no? O sea, preparan a la madre para sostener a este bebé. Es fascinante que la ciencia haya explicado que esto es un fenómeno que sucede en el cerebro y no es una cosa de, se volvió loca porque fue madre, ¿no? Sino que la biología tiene previsto una serie de cambios para asegurar la supervivencia del bebé, básicamente, porque es para eso, ¿no? Entonces, el bebé una vez nace, en el parto todas estas cosas también suceden, ¿no? En esa primera mirada que contaba Niels Bergman, en el cerebro de la madre también pasan cosas. Y esto lo dice Ivonne Olza, que dice, no sé si lo voy a decir exacto, pero dice como que el bebé prepara a su madre para que su madre le cuide, ¿no? Es como que a través de su olor y demás lo que hace es que el cerebro de la madre esté todo el rato conectado con ese bebé. Y sucede este primer enamoramiento, ¿no? Que se habla mucho del primer enamoramiento cuando el bebé nace. Y muchas mujeres lo viven con culpa porque no a todo el mundo le pasa, ¿no? Claro. Este primer enamoramiento al final no deja de ser un resultado de la cascada hormonal del parto, ¿no? Se da el parto de forma fisiológica. Si no se da de forma fisiológica, pues esto no pasa. Pero cuando se da de forma fisiológica, cuando el bebé nace, tú tienes el pico de oxitocina más grande de tu vida. Nunca puedes tener un pico similar, ¿no? Y esto lo que hace es asegurarse que vas a enamorarte de ese bebé. Entonces aparece esta cosa como de solo puedo vivir por y para ti, ¿no? O sea, te huelo y es como, ¡ah! Cuántísimo bienestar me da a olerte, cuántísimo bienestar me da a escuchar tus sonidos, ¿no? Entonces la biología tiene previsto todo para que ese bebé no se muera. O sea, ¿por qué ese bebé sin su madre no vive? Claro. Entonces en esto hay una parte de duelo por la persona que has dejado de ser. Sí, sí, claro. O sea, inevitablemente por la que has dejado de ser y por la que pensabas que serías también. Porque siempre, o sea, una cree que será una madre y luego es la madre que puede, ¿no? Entonces también hay ese duelo. Pero sí, claro, hay un duelo de quién fuiste y de las cosas que podías hacer, ¿no? Yo me acuerdo mucho de duelar mucho la capacidad de improvisar, ¿sabes? Como yo tenía mucho dolor por no poder improvisar. Como yo quiero poder fluir si quiero hacer una cosa o no y no poder, ¿no? También es verdad que desde aquí como se sale, ¿sabes? O sea, como yo esto lo digo mucho. De hecho, titulábamos un capítulo así en el podcast de la maternidad también se sale, ¿no? Que parece como que el 0-3 es como lactancia, colecho, el bebé, el porteo, ¿no? Como si la maternidad fuera solo eso y la maternidad es todo el rato. Claro. Una vez te quedas preñada ya es para siempre. Entonces hay otros momentos en la maternidad donde una es más flexible, donde una es más libre y donde una recupera también su espacio, ¿no? Que Paola y yo le llamamos el despuerperio, que es como soltar esa madre tan del vínculo primario, tan mamífera, digamos, y vuelve la mujer que eres, aunque es un poco distinta. Pero sí, claro, hay que duelar. Pero todo el rato. O sea, crecer conlleva duelar quién eras antes, ¿no? Entonces, pues esto es un proceso más. Háblame un poco del concepto y el papel de la doula dentro de esto. Pues la doula, hay mucho lío con la doula. Pero si tú buscas en internet, la doula pareciera una especie de chamana que usa incienso y te obliga a comerte la placenta. Bueno, bien. Una doula no es eso. O sea, una doula es una pava que sabe mazo y que decide estar a tu lado para acompañarte y escucharte. El concepto acompañar en nuestra sociedad está como, ¿pero cómo? ¿Pero qué haces? ¿Das consejos? Es como, no, acompaño. Estoy al lado para que la mujer pueda hablar de sus cosas, ¿no? Le podamos dar información rigurosa y le podamos derivar a los profesionales necesarios. Pero sobre todo es una persona que está al lado a nivel emocional y logístico. Ni hace terapia ni nada. Está al lado. Sostiene, contiene, escucha, ¿no? Entonces, esta figura, la palabra doula, de hecho viene de la antigua Grecia. Y doula era el nombre que recibía la criada que se encargaba de los cuidados perinatales. Pues la que estaba al lado de la mujer mientras paría y luego tal cuidándola, pues esa criada tenía el nombre de doula. Entonces, esta historia, nos la explicaron en la formación de doula, es bastante chula. Hubo unos médicos, que no sé de dónde eran, whatever, no pasa nada, que observaron que las vacas, cuando se ponen de parto, hay otra vaca que ha parido en otra ocasión, o sea, una vaca experimentada, que se queda cerca de esa vaca. ¿Vale? Entonces dijeron, vamos a probar qué pasa si hacemos esto en los paritorios, ¿no? En un momento en el que los paritorios eran, pues, terribles, ¿no? O sea, como mucha violencia obstétrica, mujeres solas, ¿no? Pues si una mujer tiene una matrona al lado, pues todo sucede perfectamente. Por eso una mujer está sola en un paritorio, que era el escenario este en el que nos ponemos ahora, ¿no? Entonces estos médicos dijeron, vamos a ver qué pasa si ponemos una señora en los paritorios. Mirando. Por ejemplo, o sea, allí una señora que sepa parir, una señora que haya parido, ¿qué pasa si la metemos ahí, no? ¿Y este de Boyer? Que esté ahí. Vale. A ver qué pasa, ¿no? Entonces lo que empezó a pasar es que mejoraban, ¿no? Pues de repente los partos iban más rápido, las mujeres pues referían menos dolor, ¿no? Como menos dolor, más bienestar, ¿no? Entonces dijeron, ah, pues esta persona que va a estar al lado de la mujer se va a llamar Doula, como en la antigua Grecia, ¿no? O sea, como de aquí viene como esta historia en lo más contemporáneo, ¿no? Digamos, la realidad es que esta figura existe en todas partes. O sea, la mujer que está al lado de la mujer está en todos lados. Se llame Doula, se llame madre, se llame amiga, whatever, ¿no? ¿Por qué yo creo, esto es lo que yo creo, que esta figura empieza a tener tanta fuerza en España? Porque hay un problema de violencia obstétrica en España, ¿no? En España, la mitad casi de las mujeres dicen haber vivido violencia obstétrica. Además, España es el único país en el mundo que tiene tres sentencias de la ONU por violencia obstétrica. Esto no significa que haya un país que tenga dos, no, no. No hay ningún país que tenga ninguna y España tiene tres, ¿vale? Estas tres condenas España no las ha llevado a cabo, ¿no? Estas tres condenas conllevan una serie de requisitos. España se lo está pasando por el forro de los huevos y no está haciendo nada, ¿no? Y si eso se suma a lo que te decía antes, de que faltan matronas, bueno, pues el resultado es mujeres tremendamente solas que empiezan a querer vivir la experiencia distinta, ¿no? Como, esto no me gusta. Entonces, yo creo que el auge de las doulas viene de ahí, ¿no? De intentar cubrir un hueco. Por eso hay tanta confusión con la doula matrona, si es intrusismo, si no. A mí me parece muy importante que las doulas existan, pero es verdad que al no ser una figura regulada… Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle al link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además, vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.